Así es, ubicado en Río Lindo, Cortés, donde la población de las partes bajas se encuentra alarmada, preocupada por este río que ha crecido considerablemente debido a las lluvias. Pero, ¿qué pasa hoy? Ha dejado de llover, pero aún el caudal se mira bastante fuerte. Vean ustedes, vean ustedes cómo se ve lo caudaloso, lo enojado, lo embravecido que se encuentra este río que baña la parte noroeste de Río Lindo, Cortés. Joven, cuéntenos, ¿usted está preocupada? Sí, exactamente, estamos preocupados porque esta ha sido una zona muy bonita, que nunca habíamos visto eso, ¿verdad? Nosotros visitamos muy frecuentemente esa catarata, esa se llama la Catarata de la Aurora. O sea, que aquí es donde la gente viene a turistear, a bañar, a disfrutar. Esta ha sido la zona muy, muy visitada por algunas personas de otro lado, pero ahorita definitivamente estamos preocupados porque ahorita nunca habíamos visto tanto, no está lloviendo y el agua exageradamente. Ayer, la población estaba muy preocupada porque ya el agua se estaba tirando ya por todos lados. Esa agua afecta la química, Amapa y muchos sectores de aquí para abajo. Yo no vivo en esa colonia, yo vivo en otro sector más vulnerable, zona inundable. Inundable. Mi barrio se llama, mi colonia se llama Colonia La Paz, bloque número 2. Pero no pasa nada, Llorita. Bueno. Si se deporta este río, ¿va a ser un caos? No, este casi no nos afecta. Nosotros tenemos un río allá cerca que se llama Río Chiquito. Ese río se ha deportado dos veces. Ahora es Río Grande, ya no es chiquito. Se desbordó antier, ayer y tenemos otra quebradita más acá que le llaman la quebrada Doña Berta. También se crece mucho y cuando esas dos aguas se encuentran, entonces nosotros quedamos en medio. Ahorita lo preocupante es de que, vea Karen, Karen, ahí va, parece que iba un animal ahí. Vimos un perrito que iba ahí, Karen, vimos un perrito. Qué barbaridad, un perrito iba ahí, creo que iba vivo. Qué triste, hasta animales arrastran el río. Sí, exactamente. Ahorita está muy peligroso porque el río arriba están cortando árboles porque hubieron muchos árboles. Esto viene de Peñablanca, de Río Lindo, el río Río Lindo. Este es el río Lindo, el río Lindo. Ya este sector donde estamos es la catarata. Pero eso está afectando, ya ayer hubieron inundaciones en el sector del centro, barrio Subirana, por el Banco Atlántida, la gasolinera. Todo esto estuvo afectado ayer en la noche. ¿Cuál es su nombre? La noche era un caos aquí. Mi nombre es Dirma Hernández. Bueno, doña Irma, gracias. Miren, se ha vuelto una chica de las noticias aquí. Nos llamó preocupada esta mujer porque se puede inundar la química y amapa. Ojo, no está lloviendo, pero se espera una fuerte tormenta en las montañas de Santa Bárbara, donde hay caos en muchos sectores. Es impresionante cómo este lugar se ha convertido verdaderamente en un caos. Esta quebrada que antes servía para venir a bañar y disfrutar. Hoy la gente le tiene pánico, le tiene temor, terror. Ojalá que ya, pues, no llueva aquí en la zona y empiecen a descender las aguas. Juntamente con Karen Sierra, retornamos a Estudios Principales. Muchas gracias.